El líder del PRD en México, Jesús Zambrano, estuvo en Chiapas y señaló a Claudia Sheinbaum, de delincuente electoral, por llenar el estado de lonas y bardas, lo que calificó de acto anticipado de percampaña y por lo cual ya fue denunciada. Son una imitación de lo peor de los anteriores. Resultaron peores, por eso, de acuerdo, no son iguales, son peores. Además, descaradamente, desde la presidencia misma de la República se alienta que esto suceda y el presidente no dice nada, al contrario, lo sigue impulsando. El propio López Obrador es un delincuente electoral. ¿Con qué dinero se está gastando por esta publicidad?, cuestionó el dirigente del Sol Azteca, quien estuvo en Chiapas, para analizar una estrategia de fortalecimiento del partido. Y siguió preguntando, ¿qué hace el rostro y el nombre de la jefa de gobierno de la Ciudad de México en este estado?, que como le reportó Alerta Chiapas, está a 827 kilómetros de la entidad que gobierna. Actos anticipados de campaña, de pre-campaña y de campaña, y están violando la ley, están haciendo eso debido a los recursos públicos, está además saliéndose de sus responsabilidades en función de gobernante en la Ciudad de México. Ante la denuncia presentada, se espera que el Instituto Nacional Electoral actúe. Lo que pretende el PRD es que Sheinbaum no le permitan el registro a la candidatura a la presidencia por estos actos violatorios de la ley. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.